La NASA y Boeing se unen para producir un avión altamente eficiente. Por otro lado, Airbus hace cambios en los componentes del fuselaje del A350, lo que podría afectar su disputa con Qatar Airlines. Y finalmente, cuatro aviones de la aerolínea australina, ¿cuántas tienen problemas técnicos durante vuelo en un lapso de tan solo tres días? Esto y mucho más hoy en un nuevo capítulo de Naughty Layton el noticiero de la actualidad aeronáutica mundial. Bienvenidos, aviadores de corazón. ¡Hola, hola, 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 hola! Queridos aviadores de corazón, bienvenidos a un nuevo Naughty Layton porque sí, hoy es domingo y como todos los domingos están las noticias más frescas, sabrosas, deliciosas, las noticias recién salidas del horno, las de la semana. Para que te suscribas al canal, actives la campanita para que cada semana estés informado con lo mejor de la aviación mundial. ¡Comencemos! ¡Bienvenidos! La NASA ha elegido a Boeing para en conjunto crear un avión de demostración llamado Transonic Trust Brace Wing. Todo esto en busca de buscar la mayor eficiencia posible en varios aspectos, buscar hacer un avión lo más eficiente posible de cara al 2050 cuando se espera que estemos volando alrededor del mundo con cero emisiones contaminantes. La idea es combinar todos los avances que se han obtenido en los últimos años en los sistemas de propulsión, o sea, los motores, los más eficientes posibles que se puedan crear al día de hoy, más los materiales que hoy en día a la hora de construir aviones ya se están utilizando mucho, los materiales compuestos, la fibra de carbono, la arquitectura de los sistemas, o sea, hacer sistemas más confiables, más fiables y sobre todo más eficientes. Pues, con la unión de todos estos factores, se pretende construir un avión que sea tan, pero tan eficiente que pueda ser mejor en cuanto al consumo de combustible y emisiones de gases contaminantes que se arrojan a la atmósfera, o sea, CO2, en un 30% menos. Oigan ustedes esto, o sea, la NASA y Boeing pretenden crear un avión, repito, de demostración, que pueda ser un 30% más eficiente en cuanto al consumo de combustibles y gases contaminantes que un A320neo actual o un 737 MAX. O sea, la apuesta es muy ambiciosa porque ya esos dos aviones que acabo de mencionar son lo más eficiente que existe al día de hoy. Ahora la NASA y Boeing buscarán ir un 30% más allá en eficiencia. Así que se unen estos dos gigantes de la tecnología mundial, Boeing y la NASA, en busca de las cero emisiones para el 2050 y el plan de acción climática de la aviación de los Estados Unidos que se firmó en la Casa Blanca. O sea, aquí van con toda. Veremos cómo pasa el tiempo y qué resultados nos dará esta impresionante alianza. Y escuchen esto. Ustedes saben, desde el año pasado les narré la novela, mejor dicho, el novelón, entre Qatar Airways, la aerolínea que apuntaba al mundial y necesitaba una flota gigantesca y super eficiente, y Airbus, el desarrollador de aeronaves europeo. Pues ustedes saben que hay una gran lucha entre los dos gigantes por los A350. Resumiendo el cuento, rápidamente Airbus le vendió muchos A350 a Qatar que luego tuvieron que dejar en tierra porque consideraron que eran aviones inseguros debido a la degradación de la superficie de la pintura de algunas partes del fuselaje de estos aviones. Por esta razón, Qatar inició una lucha en los estados judiciales contra Airbus, lucha que ya lleva meses y meses. Pues resulta que hace poco Airbus comenzó a cambiar algún material que utilizaba en el fuselaje de los A350 que ya comenzaron a ser entregados desde finales de 2022. Y les estoy hablando de una lámina de cobre distinta o diferente que ahora está instalando en sus aviones con respecto a las versiones pasadas de este A350. Estamos pasando de la lámina de cobre expandida o ECF a la lámina de cobre perforada PCF. Que esta lámina va ubicada entre el fuselaje de carbono o materiales compuestos y la pintura. Pues ahí entre la pintura y el fuselaje va esta lámina y han cambiado la lámina de la expandida a la perforada. Y aunque Airbus dice que el diseño original, o sea el de la primera lámina, es seguro, totalmente seguro, no deja de levantar suspicacias y de hacernos generar la pregunta de ¿Y por qué sí es tan segura y por qué es tan buena? Porque la están cambiando por una distinta. Porque sí, todos los A350 entregados desde finales de 2022 cuentan con esta nueva lámina perforada. Y esto ha llevado a que el juez David Waxman, juez que está supervisando este juicio, haya señalado que este cambio es muy relevante para el caso entre Qatar y Airbus. Así que ahí lo tienen para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Airbus dice que el diseño original es muy bueno y que sigue siendo muy seguro, pero están cambiando este diseño original con un nuevo elemento, un nuevo componente, una nueva lámina que reemplaza a la anterior y que aparentemente era la que generaba los problemas de pintura, que se cascareaba, se resquebrajaba, se caía y ahora vamos a ver qué va a pasar si Qatar va a utilizar esto a su favor en la disputa que tiene contra Airbus. Quiero recordarte que esta semana saqué este impresionante video para hablar del terrible accidente que se presentó precisamente hoy hace 8 días de un ATR-72500 en Nepal. Todo lo que necesitas saber y la hipótesis de qué pudo haber pasado en este increíble video. No lo olvides. Ahora escuchen esta bonita noticia porque el gobierno de México ha confirmado la compra de la marca mexicana. Sí, la gran aerolínea mexicana que es extinta ya desde hace muchos años atrás debido a la quiebra económica y que los mexicanos, y por qué no decir los latinoamericanos, tanto, tanto extrañamos. Pues el gobierno de México acabó de comprar los derechos de la marca mexicana de aviación. Además de que esto incluye el centro de adiestramiento que le pertenecía a Mexicana de Aviación y oficinas que también le pertenecían a la empresa. Todo por un gran costo de 815 millones 786 mil pesos mexicanos. La aerolínea que operó hasta el año 2010, que luego se declaró en quiebra y de la cual su dueño, el señor Gastón Azcárraga, abandonó el país, pues ahora parece que va a recobrar vida, lo cual sería una noticia gigantesca para la aviación latinoamericana y en especial para nuestros hermanos mexicanos. Y bueno, la noticia es muy buena, aunque hay que reconocer que las cosas no van a suceder de la noche a la mañana porque ahora el gobierno mexicano que está comprando la marca tiene que entrar a solucionar el problema con los anteriores trabajadores de la empresa, con los sindicatos de trabajadores de la extinta mexicana, porque la empresa al quebrarse pues no pudo cumplir con las obligaciones salariales y desde hace muchos años he estado leyendo como los ex empleados de mexicana han estado sufriendo por la falta de los pagos cumplidos y de liquidaciones cumplidas que la aerolínea tenía la obligación de hacer. Así que el paso siguiente para el gobierno mexicano va a ser ponerse a paz y salvo con todos esos gremios y esos sindicatos y esperemos que una vez saltado ese asunto se puedan concentrar en la creación de la aerolínea como tal. Pero yo, yo estoy feliz, ojalá podamos ver de regreso a la gran mexicana de aviación. Y antes de continuar con la siguiente noticia, quiero que veas esto tan especial. Bueno mi gente, aquí estamos esperando el último suscriptor que llegue para alcanzar los 300.000. ¿Dónde está tu suscriptor? Llega, llega, te anhelamos, te queremos, te esperamos, llega, tú puedes, da click en ese botón rojo que dice suscribirse, da click. ¡Sí! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Qué alegría! Muchas gracias mi gente, en serio, muchísimas gracias. Dios los bendiga, los quiero muchísimo. Somos 300.000 aviadores de corazón. Ahí lo tienen pues, ya somos más de 300.000 aviadores de corazón. Gracias, muchas, muchas gracias. Escuchen esto, la gran aerolínea australiana Cuantas tuvo en un periodo de tan solo 3 días, 4 problemas técnicos que se pudieron haber traducido en catástrofes, porque gracias a Dios fueron manejadas bien por las tripulaciones, pero extrañamente uno se queda así como perplejo de cómo a una aerolínea tan grande, con una impresionante trayectoria, le ocurren 4 eventos técnicos, o sea, crisis en vuelo, en 4 aviones, en un periodo de tan solo 3 días. Así es, el martes de esta semana, un Boeing 737-800 que iba de Auckland, en Nueva Zelanda, hasta Sydney, envió una señal de emergencia debido, aparentemente, a un fallo en un motor. Al día siguiente, otro Boeing 737-800 que volaba desde Sydney a Fiji, tuvo que regresar a su puerto de origen debido a que se presentó una alarma de un potencial fallo mecánico. Van dos eventos en dos días y utilizando el mismo avión 737-800. Pero al tercer día, otro Boeing 737-800 que partía desde Sydney hacia Tuyamarin, o como se pronuncia, tuvo que regresar 10 minutos después de haber despegado, porque también presentó una alerta o una alarma de un posible fallo menor en uno de sus motores. Y ese mismo día hubo un cuarto evento, en esta ocasión con un Boeing 717 que estaba despegando de Melbourne y se dirigía a Canberra, y tuvo un problema en el sistema de los flaps, lo cual lo hizo aterrizar de inmediato. O sea, repito que la gran cuantas, la gran aerolínea bandera australiana, tuvo cuatro eventos potencialmente peligrosos en cuatro aviones Boeing 3737 y un 717, pero que gracias a Dios, al buen manejo de las tripulaciones de estos casos, todos terminaron bien, aterrizando en alguno de los aeropuertos para resolver las emergencias. Pero no deja de sorprender mucho cómo sucede todo esto en tan solo una semana en una misma aerolínea, que ha tenido márgenes de seguridad muy altos. Y oigan esto porque esto puede impactar mucho a usted como latinoamericano en las próximas semanas, porque los pilotos de Copa Airlines han anunciado que van a entrar a huelga el próximo 2 de febrero. Así es, próximo 2 de febrero todas las tripulaciones de Copa entrarán a huelga. O un grupo aproximado de 1.200 pilotos para ser más exactos. Esto definitivamente, si se da, va a poner contra la spa y la pared a la empresa y a los viajeros que tengan tiquetes para esas fechas. Los sindicalistas han calificado de muy preocupante la acción de la compañía de la aerolínea al ignorar la presentación de una oferta por parte de los pilotos a la compañía, con la cual ellos buscan mejorar sus condiciones laborales y salariales. Pero denuncian que aparentemente los directivos de la aerolínea ignoraron esta propuesta. Recordando que las conversaciones entre el sindicato, los pilotos y la aerolínea va desde octubre del 2022. Y básicamente, entre las muchas cosas que buscan, esto es lo principal. Compensación justa y equilibrada buscando la recuperación del poder adquisitivo que han perdido en los últimos años. Mejoras en la calidad de vida de los pilotos, mejorando sus áreas de descanso, alojamiento y alimentación a bordo de las aeronaves. Repito, esto entre muchas demandas más que tienen los pilotos. Hay que recordar que cuando se disparó el COVID, la pandemia, en marzo del 2020, la mayoría de las aerolíneas rebajaron los salarios de sus pilotos, de sus tripulantes de cabina. Y aparentemente, no lo digo solo por Copa, lo digo por muchas aerolíneas, no han vuelto a llevar esos niveles salariales a los niveles que había prepandemia. Y es por esto que hemos visto tantos sindicatos y tantas amenazas de huelga últimamente, en los últimos meses, en varias y diferentes importantes aerolíneas alrededor del mundo. Así que tome nota y agéndese. Si piensa volar por Copa en los primeros días de febrero, tenga en cuenta que lo más probable es que van a entrar a huelga y eso te va a perjudicar. Ahora vamos a pasar al segmento de las compras y ventas de aeronaves a nivel mundial durante esta semana. ¿Qué pasó esta semana en la compra-venta de aviones? Pues vamos a mirarlo. Una nueva aerolínea regional mexicana que hace poco vinimos a conocer y que anunció hace unas semanas atrás la compra de aviones Cessna. Por un lado, los Gran Caraván y por otro lado, los Sky Courier, los nuevos aviones bimotores de 19 pasajeros. Pues esta semana sorprendió al mundo al anunciar que tienen pensada la compra de 30, 30 aviones eléctricos. Así es, 30 aviones eléctricos de la marca Aviation. Y para ser más específico, se trata del nuevo Alis, un avión que también DHL ha tenido o ha mostrado interés y ha comprado. Y que al parecer se ajusta perfectamente al perfil de negocio que ofrece la nueva aerolínea mexicana, que son vuelos regionales de no mucha capacidad y que a futuro también apuntan a vuelos internacionales. Y al parecer, este avión eléctrico se ajusta como anillo al dedo a la filosofía de la empresa. La idea es conectar ciudades como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz. Y ahí lo tienen un avión eléctrico nuevo para también una nueva y naciente aerolínea mexicana. Buen viento y buenos vuelos. Por otro lado, la aerolínea norteamericana Delta ha confirmado la compra de una docena más de aviones Airbus A220-300. Y lo que digo más es porque ya tenían varias compras hechas y este nuevo pedido de 12 aviones eleva el pedido total de Airbus A220-300 para Delta hasta 119 aviones. De los cuales 45 serán A220-100 y 74 serán A220-300. Y al respecto sobre este avión, hay que recordar dos cosas. Uno, que Delta es el mayor operador de este tipo de avión Airbus A220 en los Estados Unidos y también fue el primer operador de este avión en los Estados Unidos. Y para finalizar las compras de esta semana, la aerolínea Uzbekistán Airlines ha anunciado la compra de 12, una docena de aviones Airbus A320neo, los cuales también van a estar distribuidos de la siguiente manera. 8 A320neo y 4 A321neo. Estos 12 aviones se van a unir a la flota actual, con la cual cuenta la compañía y trabaja, que consta de 17 aviones A320. Los nuevos A320neo van a llegar con la nueva cabina Airspace, que es una cabina que busca alojar más sillas o asientos y que también ubican los baños en la parte trasera, en los galas traseros, en una nueva posición. Recordando que el A320neo es el avión más popular del mundo al día de hoy y ha alcanzado un total de 8,600 pedidos, con más de 130 aerolíneas, o sea, un hit mundial. Eso es el A320neo. Y con esto terminamos las compras y las ventas de esta semana. Victoria, mi amor, ¿qué me vas a decir? Tú me dijiste sobre eso cuando iba a ser aval que podía entrar con lo que te necesitaba. Y te podía como tocar. Sí, sí. ¿Y qué quieres? ¿Para qué me necesitas? ¿Se te olvidó? Porque les encanta, mi amor, que papá haga videos y a ellos les informa, a ellos les entretiene, a ellos les capacita. Entonces, por eso hago los videos para los aviadores de corazón, porque a ellos les encanta mucho. ¿Listo? Por favor, ve a esperar que papá termine de grabar. Y les gustan los aviadores. Y les encantan los aviones. Espérame, mi amor, que voy a terminar de grabar. Te amo mucho. Bueno, sigamos. No se olviden de dejar sus opiniones y sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las noticias de la semana? Allí abajo, ustedes son los protagonistas. Los leo, no lo olviden, siempre los leo. Si te gustó este video, por favor, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones. Cada domingo tengo un noticiero con lo último de la aviación mundial para ti. Te espero. Queridos aviadores de corazón, nos vemos esta semana con nuevos videos. Dios los bendiga y ahí nos vemos.